la hermana del que había muerto le dijo señor y era ya porque es de cuatro días Jesús le dijo no te ha dicho que si crees verás la gloria de Dios entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús saliendo y Jesús alzando los ojos en alto dijo padre gracias te doy por haberme oído yo sabía que siempre me oyes pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado y habiendo dicho esto declaró a gran voz Lázaro ven fuera y el que había muerto salió atado las manos, los pies con vendas y el resto muerto en un sudario Jesús le dijo desatarle y dejarle ir amén padre te damos gracias señor por tu palabra entendiendo que cada día señor ellas son hechas nuevas padre te pido que seas tú ayudándote amándote Dios a reglozar en este momento tu palabra sabiendo que son hechas nuevas señor gracias te doy Dios, aleluya bueno, vemos en esta historia que hablamos de Lázaro, la Biblia habla de dos Lázaro pero aquí vamos a hablar de Lázaro el que el Señor resucitó amén bueno, la historia de Lázaro no es muy larga, un poquito corta no tiene mucha biografía, solo podemos decir que Lázaro era hermano de María y de Marta y estas personas vivían en una aldea que se llamaba Betania próximo a Jerusalén amén entonces, en aquel momento que Lázaro, esa enferma dice que María y Marta envían a decir a Jesús que su amigo a quien él amaba mucho estaba enfermo y Jesús le dice que esto era para que el Señor se glorificara que esto no era para muerte gloria al Señor así estamos nosotros muchas veces viene una enfermedad y pensamos que vamos a morir pero no es que Dios tiene que llamar nuestra atención de alguna forma las enfermedades no son siempre para muerte es para Dios glorificarse en la vida tuya y en la vida mía gloria al Señor porque muchas veces nuestros corazones están tan duros que no hablan del Señor no entendemos que Él está a la puerta tocando, llamándonos y esperando por nosotros gloria al Señor aleluya aleluya entonces hay algo que me llama la atención y es que el nombre de Lázaro significaba en hebreo dice que significaba eliezer que consigo podríamos decir que esto significa al que Dios ha ayudado aleluya también me llamó la atención la ciudad de Betania que era donde vivían estas personas dice que Betania según la traducción de aquellos que traducen dice que es que era lugar de fruto otros intérpretes dicen que era lugar de aflicción aleluya pero si nos vamos y nos podemos dar cuenta de lo que se vivió en aquel lugar que fue el milagro de la resurrección de Lázaro podemos decir que las dos se acogen al momento porque hubo una aflicción en aquellas familias que tenían su pariente enfermo el cual murió y podemos decir que el momento de recibir el milagro de Lázaro es un momento de fruto porque allí se dio a conocer la resurrección y no nada más eso también se da a conocer que Jesús es el salvador que poderes que vamos a ir al cielo que Él ande en busca de nosotros para darnos la vida eterna gloria al Señor siguen contando la historia y nos dice que Marta y María le mandan a decir al Señor ¿verdad? que su hermano estaba enfermo cuando Jesús dice que no es para muerte sino que es para Dios glorificarse en este momento los los discípulos que le acompañaban no entendían realmente porque Jesús le dice vamos a despertar al que está dormido gloria a Dios ellos piensan que Él está durmiendo que es un sueño profundo un sueño natural que todos tenemos pero no es así en su momento Jesús le dice tiene que entender que Lázaro había muerto ya que ellos no entendían lo que estaba sucediendo en aquel entonces cuando vemos que Jesús decide regresar a Betania dice que Jesús llega va acercándose a la ciudad y María la hermana de Lázaro y algunas personas le acompañan dicen que María lloraba y lo que andaban con ella también cuando Jesús ve a estas personas llorando dice que el corazón del Señor se conmovió se tristeció al ver aquello y le dice ¿dónde lo pusieron? y ellos le dicen ven para que vean y cuando Jesús llega dice que Jesús lloró gloria a Dios así el Señor está contigo llorando buscándote cada día esperando por ti para que tú le abras la puerta porque solamente necesita un poquito de ti que tú le entregues tu corazón y entre para que él pueda hacer los cambios que necesite en tu vida en aquel momento dice que Jesús dice quiten la piedra gloria a Dios ahora yo te pregunto en lo secular aquí en el mundo cuando tú estás estamos en nuestros delitos y pecados que estábamos en el mundo ¿cuál era la piedra que tú tienes que quitar? porque para mí cuando estuve de aquel lado era difícil me predicaban me hablaban me decían y me daban un tratado y me hablaban del Señor y yo decía todavía no estoy lista cuando yo esté lista entonces yo le recibo que pierda una puerta de mí yo ante mis ojos pensando que yo todo lo podía pero solo yo lo podía era con la fuerza de él yo solamente tenía que abrir mi corazón para que le entrara gloria a Dios aleluya ahora yo te pregunto a ti hermano hermano ¿cuál es la piedra que tú tienes que quitar para que tú veas y puedas cumplirse lo que Dios ha dicho de ti? lo que va a ser contigo lo que va a pasar en tu vida ¿cuáles son las piedras que te limitan a alcanzar lo que Dios tiene para ti? gloria al Señor quizás pueda ser la falta de fe puede ser que tú te limitas a creer o no creer en ti realmente que Dios puede hacer lo que Él quiere hacer contigo gloria a Dios aleluya gloria al Señor santo es el Señor alabanza y dice que cuando Él dijo quiten las piedras Marta su hermana dijo pero Señor tiene cuatro días ya lleve santo es el Señor ¿cuál era la visión de Marta? aún creyendo que estaba al lado de Jesús ella no creyó lo que podía pasar porque ella estaba pensando que ese cuerpo que tenía cuatro días ya estaba putrefacto el cuerpo estaba decompuesto dañado podía salir el mal olor cuando quitaran aquella piedra santo es el Señor aleluya por eso yo te invito a que quite las piedras las piedras que te limita a que Dios te use a que Dios pueda hacer cosas nuevas contigo que todo lo que Dios ha dicho en tu vida se pueda cumplir aleluya santo es el Señor Padre te adoramos Señor Jesucristo pero luego dice que cuando no vieron la piedra la palabra del Señor fue Lázaro sal fuera gloria a Dios dice que Lázaro salió del sepulcro con sus manos atadas sus brazos sus ojos y salió de aquella cueva gloria a Dios santo es el Señor ahora vamos a hablarlo aquí vamos a poner un paréntesis aquella era una muerte humana física pero así a veces estamos nosotros tenemos una muerte física que no la vemos pero está ahí gloria al Señor aleluya y yo te digo no en esta noche que es lo que te tiene atado que te ata que no viene a la pie del Señor cuáles son esas vendas que tienen tus ojos que no te dejan ver más allá que no te dejan alcanzar lo que Dios quiere gloria a Dios aleluya podrían ser las deudas porque cuando muchas veces llegan las deudas tú coges algo prestado y tú piensas que bueno se te complicó la situación no pudiste pagar bien y ten deuda para pagar y cubrir esa deuda tú no te estás dando cuenta que lo que estás haciendo es atándote porque va a llegar un momento que ya tú no vas a poder tener solución no vas a poder soltar no vas a poder encontrar y solamente Cristo tiene la llave y la solución para ayudarte a salir de ese lugar y de esas deudas gloria a Dios aleluya quiero que sepan que Dios es maravilloso Dios anda buscando corazones dispuestos abra la puerta de su corazón porque esta noche Dios vino a esta calle a tocar su corazón a recordarle que Él es la vida que así como Lázaro resucitó Él nos resucita a nosotros de la muerte porque allí donde están están en muerte en delitos pecados que no son agradables al Señor y si el Señor viene hoy te puedes quedar amigo hermano aleluya abre tu corazón al Padre que Él te espera Él te necesita aleluya así como nosotros le amamos y le necesitamos también Él quiere algo contigo gloria al Señor alabanza te amamos Señor Jesucristo alabanza aleluya piensa analiza bien que Dios es el único que tiene la solución de tus problemas con tus fuerzas tú no puedes pero Él sí puede sacarte de toda solución de toda necesidad sea la drogadicción que te tiene atado que te tenga que no te deje avanzar y entender que Él puede darte la salvación y la sanidad de tu cuerpo Dios lo puede hacer Dios es tu solución Jesús te llama en esta noche amigo hermano Jesús te busca espera por ti no le cierre tu corazón al Padre dice la palabra que nadie vaya al Padre si no es por el Hijo gloria al Señor aleluya hace unos días yo estaba escuchando una predica y me me llamó mucho la atención porque esta pastora decía que a ella siempre le decía que porque nosotros los cristianos dicen que no amamos a María y nosotros amamos a María eso es mentira nosotros la amamos muchísimo solo que hay una diferencia porque cuando un padre se fuerza que tiene un hijo y da lo mejor de sí para mandarlo a la universidad el que está en la universidad allí enfocado en aprender en hacerse un profesional sea un médico un ingeniero es ese hijo que está afanado estudiando mientras que el padre está moviendo el dinero para que su hijo pueda fluir ahora bien cuando ese hijo se gradúe yo te pregunto ¿quién se va a graduar? ¿el padre o el hijo? el hijo ¿verdad? ok entonces si María vino aquí a esta tierra a traer su hijo porque fue elegida para concebir al padre para que viniera a la tierra amén así mismo ese señor María no puede hacer nada que no sea el hijo porque ese hijo que tú mandas a la universidad es el que va a salir a trabajar si es un doctor el que va a salir a acceder al paciente no es la madre gloria a Jesús si es un ingeniero el ingeniero que vaya a hacer la obra no es la madre gloria al señor así vino Jesús él vino para hacer el trabajo que fue darnos la vida y la salvación de nuestra arma gloria al señor gracias padre y hasta aquí mi parte espero que le haya hicido notificación a sus corazones porque él está dispuesto y espero por ti antes de que llegue su venida gloria al señor aleluya y por aquí la persona que continúa gracias te lo señor